Y para seguir cosechando éxito, como se vislumbra, Dios mediante, esa unidad hay que mantenerla a como dé lugar, a sangre y fuego, a como dé lugar. Bajo ninguna circunstancia podría decirse que un partido político como el PLD pueda estar estimulando. Si el presidente Danilo Medina sigue en una gestión favorable, eso podría poner en dificultad el relevo automático que se entiende que debe hacer el presidente Fernández. Y el grupo de Danilo Medina intentaría desde su litoral colocar un candidato que obedezca los intereses de ese grupo. Es decir que Ferucho Jiménez es el que menos debe hablar así del presidente. Para mí es una persona ingrata, un malo agradecido.